Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo hito de Roblox para canal chicos El dia de hoy vamos a estar probando mas juegos de el calamar que han salido Y bueno, ok, bueno, oye, han mejorado bastante Osea, estoy jugando este que se ve demasiado interesante Y estamos en el primer juego que es luz roja, luz verde Asi que vamos a ver que tal nos va Y... a ver, ooo, vamos a ver, comenzamos Oh por Dios, no, uff, por poco me muevo, por poco me muevo Pero bueno chicos, recuerden antes que nada si el video les esta gustando No olviden de dejar su like y díganme su opinión en los comentarios Tengo un amigo que se llama Fernando, acaba de iniciar su canal En el cual hace videos que enseña como hacer ejercicios de tipo calistenia Asi que lo esta haciendo bastante bien Asi que si pueden ir a su canal, a su ultimo video Y pueden checarlo, si les gusta suscribanse Y tambien si pueden, escribanle en el comentario del video De vengo de parte del changuito Y, a ver, ah bueno, podemos comprar una vida extra Bueno, voy a comprarla, esta algo caro, eh, 50 Esta, ahi esta, a ver, vamos Y, que, no, donde, ah, espera Ah, bueno, estuvo bien Para ir empezando estuvo bastante bien Y aparecimos hasta aca, osea, bueno Fue un poquito de trampa, yo pensé que me iba a regresar Pero oye, estabas probando este nuevo juego del calamar Para ver que tal esta, pero bueno Y vamos a ver que tal se nos da esto, ok Asi que, se ve bastante bien todo esto Y oye, llegamos hasta el final Si, ven De hecho, algo que me encanta Es de que aqui, ya tenemos numeros asignados Pueden ver que, cada jugador tiene un numero distinto Y eso esta bastante original Vean, aqui esta el 9, aqui esta el 28 Nosotros somos el 12 Que pueden verlo en nuestra espalda Y asi consecutivamente son algunos numeros Pueden ver que, ese pelotocino no tiene numero Este es el 20, este es el 32 Y por ahi van avanzando los numeros Oye, la verdad, esta bastante interesante todo esto Y oye, esta muy locochon Bien eso, ok Pues me gusta mucho el juego, eh Osea, se ve bastante divertido Y si, osea, incluye algunos juegos de mas Y esta muñeca no da tanto miedo como las otras Osea, la otra daba muchisimo miedo A ver, vamos a intentar subirnos en ella Vamos, ahi esta, quiero subirme, quiero subirme Vamos, ahi esta, perfecto Nos hemos subido a la cabeza Muy bien Oh, bien Y aqui dicen cuantos se han muerto Ok, murieron 4 Ok, perfecto Vamos a pasar al primer juego Realmente pague para pasarlo Yo no pensé que fuera asi Pero oye, ese tiene mas juegos Y es nuevo Osea, esta ahorita actualmente Tiene jugadores activos 7700 Esta bastante bien Osea, he visto que de juegos de calamar Hay muchisimos Hay uno que se llama el juego del tiburon Que es basicamente lo mismo Y tiene 2000 jugadores activos Y tienen muchos Y la verdad que se ve bastante bien A ver, vamos a ver que tal se nos da Y estamos Ahora parece Vamos a hacer el modo de juego En el cual nos va a salir una figurita Y creo que la vamos a tener que dibujar A ver, sera que podemos escoger A ver Yo voy a escoger triangulo Triangulo Triangulo, siento que es lo mas facil Yo quiero triangulo A ver Oh, vean Perfecto Entonces Tenemos que A ver, como tengo que hacerlo A ver Ah, amigo Tenemos que Ah, ya, ya, ya entendí Parece Ajá Mueve el cubo Ajá Tomando los checkpoints grises Será así Ajá Ah, mira Tengo que pasar por aquí Sin salirme Ah, bueno Nos tocó bueno, eh Osea, nos ha tocado Uno bueno Porque a veces toca uno difícil Y eso estuvo bastante bien A ver, vamos a dibujar la figurita No tenemos que soltarla Y listo Ahí está Vamos a cerrar nuestro cuadrado Y oye Nos fue bien Pero imagínense a la gente Que le toca Oh, vean Hay gente que le tocó A nadie le tocó paraguas Tuvieron buena suerte, eh Veo que a alguien le ha tocado El triangulo Y vean A este le tocó una estrella Oh A ese si le tocó Uno un poco mas difícil Oh, bastante bien, eh Hemos tenido algo de suerte Nos tocó Una figura buena Y básicamente es dibujarla Sin romper nuestra figura Está bastante bien A ver Vamos a ver que tanto hay por aquí Lo que me encanta Es de que nos deja correr Eso lo hace un poco mejor Porque hay unos que no te deja correr Y tienes que ir así En esa al menos puedes correr Eso está bastante bueno Vamos a probar hoy Diferentes juegos del calamar De hecho Este me gustó bastante Está bien creado Para la calidad que tiene No tiene tantos jugadores activos Porque hay otros que tienen más jugadores Y no están tan buenos Y este lo probé Osea, lo vi Lo empecé a grabar Y dije Oye, ese está bastante bueno Aparte de que tiene varias cosas A ver En la ronda 3 Siempre es en Ah, este sabe Cuál será el próximo juego Bueno, de hecho Creo que no vienen Osea, no son aleatorios Vienen en el orden En el que salen En la serie Yo ya terminé de ver la serie La verdad me encantó El final me dejó impactado Y no se los voy a contar Porque puede que mucha gente No haya visto la serie Todavía aún Pero sí El final está impactante Lo que ustedes se imaginan Nunca es el final Osea, el final No es el verdadero final Y el final es más impactante De lo que ustedes creían Solamente digo eso de pista Pero a ver Queda un minuto A ver ¿Quién o nos ha muerto? No, se murió con el cuadrado ¿Pero cómo pudo haber muerto? Bien, este Apshim Es el suscriptor Él le tocó la estrella A ver, ¿cuántos quedamos En el juego del calamar? Quedamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quedamos 6 Ok, esto se va a poner Bastante locochón Vamos a probar varios El día de hoy Voy a intentar agarrar Los mejores Y traerlos Para ver cuál es El mejor juego del calamar Y ver cuál está más divertido Este la verdad Me está gustando bastante Vamos Que ahora sí se puede Siento que sí vamos a poder Siento que sí vamos a poder Se debe de poder Vamos Vamos algo adelantados Ahí está Hemos comenzado Y... Oh, Dios Oh, Dios Oh, se han muerto Se han muerto dos Se han muerto dos No puede ser A ver, vamos Vamos Ahí está Corre, 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 amigo Corre, 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 corre Uh, 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 uh Le tiraron al de al lado mío Le dispararon al de al lado mío No puede ser Vamos Vamos No avances Ahí está Oh, no Han matado a más Han matado a más No, se están muriendo muchos Tengan cuidado, amigos Tengan cuidado A ver No Ay, yo senté Espera, ¿qué pasa? A ver No mataron a estos No, no los han matado Pero Hay que tener cuidado Duró más de lo que pensaba, eh Duró más A ver Ahí está Ah, frena, 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 frena Frena Ahí estamos Y Oye Dura un poquito más, eh Lo que pensaba Dura un poquito más Y está bastante bien A ver Listo Ya Vamos Vamos Listo Bien Hemos llegado Hemos llegado a la línea Hemos llegado a la línea A ver Tú que me ves Tú que me ves Vamos No puede ser Nos ha tocado la estrella A ver Hay que intentarlo Ahí está Sin estresarnos Si se puede Si se puede Si se puede Uf Es que cuando te toca La estrella Se pone difícil, eh Pero oye Vamos bien O sea Creo que no tenemos Pulso maraquero Así que Eso es bueno Y a ver Lo voy a dejar tantito Para acomodar mi mouse Porque oye Lo hace un poco difícil Esto Así que vamos Vamos Por favor Se puede Se puede Se puede Se puede Ahí está Ya llevo media estrella Ya llevo media estrella Esto está bien Y Uf Uf Que me ha tocado la estrella Creo que la estrella Es de lo más difícil, eh Es de lo más difícil Es el más difícil Que hay A ver Vamos Siento que ni el paraguas Está tan difícil Vamos Podemos hacer la estrella Podemos Podemos Si, si, si Ahí está Muy bien Lo llevamos Ahí está El centro Uf No me lo esperaba De verdad No me lo esperaba Vamos Que hemos hecho la estrella Muy bien Lo bueno es que hicimos la estrella Nos tocó una galleta difícil De acuerdo Estamos en esos juegos del calamar Que tienen muy buenos gráficos Y a ver Que tal se nos da Vamos a estar atentos No, 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 no Uf Es que aquí empujan Eso es lo malo Aquí se puede empujar Eso es lo único malo Y no Hay que tener cuidado Vean Este chico quiere empujarnos Uf No A ver Hay que tener algo de cuidado Ahí estamos Y a ver Hay que tener algo de cuidadito Ahí está Y hay que tener cuidado con este Uf No, no, no Es que vean Ya vieron Ese quiere empujarnos Ese quiere empujarnos Ahí está Muy bien A ver Vamos lejos de él Y se puede Luz roja Es que lo malo Es de que empujan a algunos A ver Listo Ya vamos solos Esto está un poco mejor Y hay que tener cuidado solamente Hay que tener cuidado Porque Oh Vieron Han matado al de al lado mío Vamos Ahí está Hay que estar bien atentos Solamente hay que estar atentos Al botón Para que no nos pase nada Y Ahí está Perfecto Evitamos la muerte Y ahí está Perfecto Ahí está Vamos Necesitamos llegar Uf Es que de repente Se pone algo difícil De repente se pone un poco difícil Y Ahí está Pasamos Muy bien Llegamos al otro lado Llegamos al otro lado Aquí Este es el suscriptor Espero que pueda A ver Vamos ¿Cómo se empuja? ¿Es así? Ah mira Es solamente así Así se empuja Es muy fácil No es como que cueste mucho trabajo Pero a ver No, no Estos no No hay que aventarlos No hay que aventarlos Porque sería bastante malo Ahí está Muy bien Oye pues El suscriptor No Se murió No puede ser Vamos Que el próximo juego Es el juego de la cuerda A ver Esto va a estar interesante A ver Hay que ponernos En una buena posición De la cuerda Porque esto define Lo que hagamos A ver Ahí está Vamos Ahí está Se puede 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 Ahí está Vamos 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 Ahí está Listo Hemos tirado a los otros Los hemos tirado Véalos Están en el suelo Están en el suelo Los empujamos Muy bien Toma que hemos empujado A los otros de la cuerda Y les hemos ganado Bueno oye Este fue muy rápido A ver Cuantos quedamos Quedamos algunos Cuantos vivos Pero oye Estoy demasiado sorprendido Porque hemos llegado A otra posición Y estos dormitorios Siento que están un poco Más padres No sé Díganos ustedes Si les gustan Estos dormitorios O los pasados Ambos me gustan bastante Pero vean Aquí te puedes subir A las literas Como quieras Imagínense caerte aquí Cuando estás dormido A ser lo peor Que puede pasar No 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 Nos han dado Un bate De De Baseball Para matarnos Entre nosotros No 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 puede ser No puede ser O sea Eso es un motín Eso es un motín Hay que defendernos Hay que tener cuidado No sé de dónde Vengan los enemigos Perdón si no se ve nada Pero hay que tener cuidado Miren Hay que hacer una técnica Vamos a evitar El conflicto Entre nosotros Pero solamente Hay que defendernos Es lo que tenemos que hacer A ver Este veo que quiere acabar con ese Pero Yo quiero ser Yo quiero ser pacífico Si puedo evitar Pelear contra alguien Será un poco mejor Vamos Vamos que hemos pasado la noche Yo me quedé aquí Haciéndome el dormido Y listo Ok Vean han matado a una chica Vieron Aquí está Está bastante locochón Vean aquí se quedó Bueno Que eso estaba muy loco Hubo un motín En la prisión Hay que tener cuidado A ver No 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 ¿Por qué me quiere? Ah no Espérame ¿Puede hacer daño? Casi me mata A ver Bueno Que está Ándale Tú eres el que me querías matar Vamos a jugar Canicas A ver Qué tal se nos da En esto de las canicas Esperemos ganarle Tenemos que escoger Si son pares O impares Y vamos a jugar Contra el otro chico Espero que lo podamos ganar Acuérdense Que es bastante De suerte O sea Esto ya no es contra una computadora Aquí es contra otra persona Y a ver si podemos ganar Oye Este está divertido Tiene buena calidad Y está Muy pero muy bueno A ver Si somos capaces De poderlo ganar A ver Bien Ahí estoy A ver Vamos a darle en Odd A ver Vamos a darle en Odd Espero que sea Odd Y que no sea Even Así que vamos Y A ver Ahí está Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esperen Vamos Si 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 O no 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 Me quedan pocos Me quedan pocos A ver Voy a escoger otra vez Odd Voy a escoger otra vez Odd Y espero no perder esta vez Espero no perder esta vez Vamos Ahí está Y Uff No Me queda solamente una Me queda solamente una A ver Yo creo que si voto por Odd Otra vez Él va a seleccionar el otro Porque sería No sé Sería muy obvio Que seleccionara esta Así que vamos Y Uff Ahí estamos Perfecto He ganado Muy bien Oye Ahora sí Yo creo que voy a tirar Ahora sí Even Y con esto Podríamos ganar La cosa es tener Más canicas que el contendiente Así que Ahí está Si logro hacerlo A ver Vamos Ahí está Muy bien Hemos sacado una más Perfecto Ahora Buen trabajo Tienes más de Cero canicas Ok ¿Qué significa esto? O sea ¿He sobrevivido? O no No lo sé Ah Miren Hemos sobrevivido Oh Perfecto Muy bien Uff Estamos En el puente de cristal A ver Oh Vean El primero se pudo El primero No El primero se pudo Pero el segundo ya no A ver Vamos Primero Segundo Y Hemos logrado avanzar un poquito Oye Ese está bueno Pero Uff Está bastante largo Hay que tener algo de cuidado Vamos Que se están cayendo muchos Se están cayendo bastantes Y a ver Si nos lo llevamos así Ah Amigo Que no puedo pisar el centro Oh Oye Está bien aplicado De acuerdo Estamos en la ronda De los cristales Quedan 14 segundos Y todos están muriendo Hay que tener algo de cuidado Porque si no Uff Es que aquí se puede empujar Uno A ver Vamos Vamos A donde sea 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 No Que suerte Que suerte Que suerte Bueno Que a ver En serio O sea A ver Tomo Que hemos llegado Creo que Yo No sé por qué Pero la gente De repente Como que Le da algo de miedo A aventarse Porque Dicen No Me voy a terminar Cayendo A ver Pero De que Que va el siguiente juego No sé O sea Es que realmente Ay no puede ser Otra vez Esto de que todos se maten Pero por qué O sea Básicamente es esto Oye Es que hacen mucho Eso de que todos Se tienen que ir matando Pero No nos está yendo Nada mal En serio En los cristales No sé cómo Pero me lo pasé De golpe Creo que la cosa Es hacerlo rápido Está bastante bien A ver Me está mandando A otro juego ¿Y qué? Pues sí Tengo una ganada Muy bien Oye Pues vamos A otro De estos juegos De calamar Que la verdad Están buenísimos De acuerdo He descubierto Cómo se puede conseguir El siguiente pase O el siguiente juego Y básicamente Necesitamos ganar En este Uff Se murieron varios ahí Pero necesitamos ganar Cinco veces Es tan sencillo Como eso ¿Y qué? ¿Por qué se mataron a esos? Si ya habíamos arrancado ¿No? A ver Ahí está No te muevas No te muevas amigo No se muevan Todos Todos lo están haciendo Muy bien Pero no hay que moverse No hay que moverse Porque si no Se acaba todo Ahí está Hay que estar Bien atentos Solamente atentos Al poquito rojo Digo verde de abajo Y que no se convierta en rojo Ahí está A ver Bueno También si ves a la muñeca Ayuda bastante Pero Lo más importante Es ver al foco A ver Vamos a estar viendo el foco Y Uff Es que De repente La muñeca se pone loca La muñeca se pone bastante loca Y ya casi llegamos al final Muy bien Nos paramos tantito Y No hay que perder de vista el botón Tengo a la vista los dos Por cualquier cosa que uno se me bugue Puedo ver el otro Muy bien Tenemos dos ganadas Excelente Quedan otras tres solamente Y vean Si me pongo la cabeza De la muñeca Que Oh vean Se gira solito Mi personaje gira bastante loco A ver Pero me mueve la muñeca O no No me hace nada A ver Si estoy en primera persona Creo que no hace nada Ah no Si 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 No 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 hace nada Solamente es cuando estamos en esta vista Pues vamos Que esta Es la quinta Lo necesitamos Lo necesitamos Ya tenemos aquí Cuatro De cinco ganadas Y vamos Uff Esto ya da miedo Esto ya da un poco de miedo Oye El payaso que tengo enfrente Da Da mucho miedo O sea Vean su skin Esta locuchona Da algo de miedo Bueno Vamos a ver Muñeca por favor Gírate 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 Vamos No quiero avanzar a veces A veces me quedo parado Porque vean El de atrás mío se murió A veces suele pasar eso Vámonos otra vez Es que a veces da un poco de miedo O sea Es que Estoy muy concentrado En el botón de abajo Pero De repente Se nos distrae un poco esto Uff Por poco Sentí el balazo en la cabeza Lo sentí muy cerca A ver Jugaré más Muévete luz verde Ahí está Y Uff Está difícil Bueno Ya vamos a más de la mitad Ya vamos a más de la mitad Del camino Así que Esto tiene que salirnos Y A ver Muñeca Gírate 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 Ya nos queda poco Ya nos queda poco Nos queda poco Ya vamos para la quinta Y Eso es lo que necesitamos Muy bien Ahí está Nos hacemos tantito la pausa Nos quedamos tantito Viendo al poco Y a la muñeca Y listo, bien Tenemos el quinto Tenemos el quinto, amigos Tenemos el quinto Excelente A ver, vamos a ver De qué es esto, muy bien A ver, tengo la curiosidad de saber De qué es, me da mucho Para saber qué es esto, a ver, vamos a Probarlo, y a ver Toma, nos mandó el episodio 2 A ver, eso está loco Oh, perfecto, hemos despertado Es como el día 2 y 4 jugadores restantes No, no me digas eso ¿En serio? ¿En serio que necesitan 4 jugadores? Pero no, eso está Muy difícil, a ver si llegan A ver, vamos Ahí está, a ver Ah, están escogiendo su forma Oh, ya entendí Vamos a escoger El difícil, vamos a escoger el del paraguas Eso se ve épico, vean, puedes escoger Tu forma, y vean, te dan Una galletita y tú estás por ahí Oh, está muy bueno Ya quiero jugarlo A ver, en qué sitio estamos Oh, genial Es el patio de juego Muy bien, a ver Yo quiero escoger el paraguas Tenemos que escoger el paraguas Al igual que nuestro Protagonista 456 Es que como su nombre es como Como el nombre es coreano No me acuerdo Siento que todos los nombres se parecen Pero me cuesta un poco de trabajo recordarlo Pero bueno Yo lo ubico como el viejito Y el 456 Y el traidor, ¿no? Bueno, vamos a ver A ver Quiero escoger el paraguas Quiero escoger el paraguas Vamos Paraguas Tenemos una umbrela Ahí está Y ahora Oh, vean Oh, tenemos una galletita Increíble Tenemos una galleta Oh, eso está súper épico A ver Y cómo lo hago Cómo lo hago Esperen Cómo lo hago Cómo lo hago Cómo lo hago No, no, no sé hacerlo A ver Ah, amigo Ajá Ahí está Oh, perfecto O sea, tenemos que hacer clic Ah, muy bien Ya entendí O sea, tenemos que recortar la galleta Cuando está en esta parte Ahí está Cada vez hace un poco más difícil Ahí está Uff Vean, cada vez A veces hace un poco más difícil Y a veces un poco más fácil O sea No importa tanto la que escojas Realmente Eso da exactamente igual Y Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y Ahí está Uff, esto está difícil, eh Está algo difícil No sé cuánto dura No sé cuánto dura Pero cada vez esto se hace más rápido Cada vez se hace más rápido Uff Está un poco difícil, eh Amigos Está un poco difícil Bien Hemos terminado Terminé Terminé mi galleta Terminé mi galleta Hombre cuadrado He terminado mi galleta Ah, es cierto Las reglas no Que no pueden hablar Muy bien Oh, genial Bueno Que lo hemos hecho, eh O sea Me seleccioné mi galleta Y está bueno, eh Ok Ahora son once A ver ¿Y esto qué es? Episodio uno Ah, ya Ya entiendo Ya entiendo O sea Es de Ah, perfecto Para eso era Muy bien Pero bueno, chicos La verdad está buenísimo O sea Hemos probado algunos Me gustó mucho Pero mucho este Y está muy bueno, eh Y he llegado a este Que no sé qué es lo que es Pero, oh, esperen En este ya está Pets O sea ¿Qué locura es esto? Del juego del calamar A ver Ah, amigo Ah, tenemos que encontrar canicas A ver Vamos Ahí hay una Ahí hay una Tenemos una, ¿no? ¿No? ¿O sí? No lo sé Tenemos que encontrar canicas Ah, genial Ahí hay una Aquí hay una A ver, vamos Tenemos una canica Y hay que encontrar canicas En este Perfecto Ya vimos cómo funciona Oh, está difícil Está algo difícil Porque A ver Ah, mira Aquí hay una escondida Aquí hay una Vamos Ya tengo esta He visto otra por aquí Listo Vamos Ahí encontré otra Listo Ok Ese está bueno Este trata de encontrar canicas Ah, vean Cada juego lo representa De una manera distinta Ya, ya lo he entendido Perfecto Tenemos 6 de 10 Ahí está Oh, esperen Ay, me ha ganado este chico Esta Perfecto Vámonos Ahí está Uf Tenemos esta 7 de 10 7 de 10 Tenemos que eliminar a los contendientes Tenemos que eliminarlos Ahí está Perfecto Una más Otra más Y le hemos ganado Perfecto Tenemos las 10 canicas Vean Este está distinto De hecho pueden ver que tenemos la alcancía ahí en medio Con el dinero que va llegando Y cada uno es distinto del otro Me gustó este Este está muy original La verdad O sea, cada uno tiene unos bastante buenos Y este hasta tiene pets Vean Hay pets en este Qué locura es esto No sé No sé para qué sirven las pets Pero aquí venden hasta pets Si hay una de Spyro Del dragoncito Qué loco está Oh, me he comprado una abeja Vean Tenemos una abeja No sé para qué sirve Pero me he comprado una abeja Y las pelotas No sé O sea, está algo raro No sé para qué sirva todo esto Pero se ve divertido este Así que chicos Jugamos varios juegos del calamar El día de hoy Y no sé Me gustaron mucho Están bastante divertidos Hay unos que están bastante buenos Y tienen muchas cosas Y la verdad que están bastante únicos Pero díganme cuál de estos Les gustó más a ustedes Este me gustó mucho Junto al de las galletas Que teníamos que irla dibujando Ese me gustó bastante Porque te tocaba al azar Tú no puedes escoger tu galleta Ese me gustó Y también el que tenía excelentes gráficos Creo que ese fue de los que más disfruta Así que Espero les haya gustado el video Díganme su opinión en los comentarios Qué tal les pareció el video al respecto No olviden dejar su like Espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós